¿Qué es la mayoría de los partidos mayoritarios? Yo entiendo que cabe una gran reflexión a partir de las mayores responsabilidades de los distintos partidos, es decir, los dos partidos mayoritarios. Aquí ha quedado demostrado que la gente ha votado, se ha expresado en contra de una manera de hacer política. Los acuerdos políticos, digo esto porque los acuerdos políticos de cúpula que no sean representativos de las necesidades concretas de la gente, evidentemente están condenadas al fracaso tal cual quedó demostrado en la elección del día domingo. Cuando usted dice de las cúpulas, ¿hace referencia específicamente al ámbito de la provincia de Buenos Aires o también le ha llegado algún grado de responsabilidad teniendo en cuenta que sobre el final de la campaña el propio presidente Menem habló de que él daba su apoyo al Sion, que fuera por una razón de apoyar una reforma a la constitución, aunque no le gustaba demasiado el método aplicado en la provincia de Buenos Aires. Es cierto, creo que el método no ha sido el correcto, habría que haber llamado a una asamblea constituyente, yo lo dije esto antes del resultado de las elecciones, lo dije durante la semana, yo no fui de los que hice campaña por el sí, creo que para un político o un dirigente es una obligación interpretar qué es lo que la gente quiere. Gracias. 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 Gracias.